¿Qué es Fernando Sánchez Dragó? Además, un hombre auténtico que siempre mantuvo sus posiciones con firmeza y que, precisamente hace unos años, ante la realidad de España, coincidiendo en el análisis crítico de la situación que hacía Vox, dio un paso adelante con nosotros, siendo uno de los fundadores de la Fundación Dicenso, colaborando con la Fundación Dicenso a través de la recuperación de las tertulias en el café Gijón, con su proyecto Batalla de Ideas y colaborando también con nosotros, como ustedes saben, en la preparación de la moción de censura por su relación personal y amistad con el profesor Tamames. Pues lo dicho, nuestro más sentido pésame a Fernando, a su familia y amigos.